¡Voy a saltar! ¡Voy a saltar! ¡Woo! ¡Noooo! ¿Qué tal, mordazos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Amenazo y el día de hoy vamos a estar jugando Roblox pero no cualquier cosa en Roblox ya que el día de hoy vamos a estar jugando como una araña en un hobby. Yo sé lo que van a decir Amenazo, ya no tienes ideas, ¿verdad? Y confirmo, mi estimado, ya no tengo Por lo que entiendo, las reglas son bastante simples, ¿ok? Le puedes tirar la telaraña a los cubos blancos y eso es todo, bro. Esas son todas las reglas y después te tienes que columpiar ¿No es muy difícil cuando lo piensas? Honestamente, no, no, no lo es. No es muy difícil como lo piensas A ver. ¡Yipi! ¿Vieron? Eso está fácil, bro. Eso está fácil Facilita igual como la tía soltera ¡Woo! ¡Eso, amigo! Hasta el día de hoy, los científicos nunca han podido responder ¿Qué es lo que tiran las arañas? ¿O es caca o es cum? Yo lo voy a responder el día de hoy. Lo que tiran las arañas es Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo Yo soy el hombre que araña ¡Woo! No, amigo, no llego. Ah, sí llegué, sí llegué Quítense la madre, arañas ¿Qué me está pasando, papu? Me quedé bugueado en la pared, papu ¡No! Soy una araña joven para morir ¡Tira el cum! Digo, tírala ¡No! No voy a llegar No lo logré Todos mis sueños fueron arruinados ¡Woo! ¡Córtala, córtala! Se me olvidó decirles que con la Q se corta la tela araña, ¿eh? Yo creo que la mejor manera era la más eficiente, ¿sabes? Para ir al dos por uno Básicamente tienes que saltar cuando tiras la tela de araña para llegar más lejos ¡Mira esta, mira esta, mira esta! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah, no! Si me muero, ¿dónde aparezco? ¡Ah, ok! ¡Ey! Aparece que arriba, vamos Justo como lo tenía planeado Justo como cuando mis padres me intentaron abortar Una cosa es ser planeado y la otra es que el plan no funcione A la tres A la dos A la una ¡Yepi! Estas cosas no las enseñan en la escuela, papus ¡Eso! ¡Woo! ¡Eso, amigo! Ya volví a llegar, ¿eh? ¡Esta no la fallo! Así como dijo el hombre que araña una vez Un poder conlleva una gran responsabilidad Y como yo sí te quiero, soy responsable de esas nalgas, papu Mándenle eso a sus parejas el 9 de febrero Van a estar muy felices Aquí sí ando bien perdido, ¿eh? Un ñañañita seco y un piama sobre la tela de una ñaña Esta es la vida de una araña Es una vida muy triste ¡Tristemente épica! ¡Woo! No, no funcionó Ah, creo que no necesito saltar Creo que todo lo que tengo que hacer es caer aquí, ¿eh? Creo que ahí está el punto ¡Sí! ¡No! ¡Este era el punto anterior! ¡Pero qué imbécil! Like si le tienes fobia a las arañas Quiero hacer una prueba bien loca ¡Miren esto! Ah, sí estaré pendejo ¡Ah, miren! Aparecí básicamente a donde me había ido ¡Uh! Ok, creo que sé lo que tengo que hacer Salto acá Ok, caigo acá Perfecto Y ahora vengo y hago un salto aquí ¡Jerónimo! Pongan la música del hombre que araña ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Miren cesta, miren cesta Para jugar como una araña Tengo que sonar como una araña Ah, ¿vieron eso? Si funcionó Oh no, gringue Yo tengo fe Yo tengo fe Una vez mi sabio maestro dijo Si tu novio no te mama el culo Entonces que no mame Inche obstáculo todo random bro Ah, miren como me desaceleró bro Ah, no es hielo Es hielo, espérate El siguiente obstáculo si está bien difícil eh Es un salto de fe Pero yo no confío en nadie después de que ella me engañó con mi abuelo bro Voy a saltar, voy a saltar No Hola, parece que te ha gustado el contenido Me ayudaría mucho si le dieras like y te suscribieras Aún así, continuemos ¿Por qué ser una araña es tan difícil amigo? Ah, pero si fuera una araña en Sudáfrica bro No la cuentan eh Yo sé que me veo bonito ahorita Pero yo soy una amenaza para la sociedad Oh, eso, ya volví No, quiero vivir más Quiero vivir más Quiero vivir más Soy mejor Pero, 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 y ahora sí Todos mis años de práctica son para este momento Drip, jip, hooray Esto de ser araña es muy difícil Parker Una vez Jimmy Neutron dijo Mientras más grande la cabeza Más sabia la araña Hasta ahorita me doy cuenta Que cada vez que muero me cambia el color de la cabeza La cabeza de arriba No sean malpensados Relájate araña Relájate Ay Dios mío Tres elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña No, no Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Un elefante se colpó Sobre la tela de una araña Buenísima Buenísima ¿Qué pasa si me caigo ahí bro? No Yo tengo fe No, espérate No, no Si tengo fe Si tengo fe ¿En dónde estoy? ¿Qué tiene que ver esto con un simulador de arañas bro? Creo que sé lo que tengo que hacer Es Ajá, ajá Ok, me tiré Espérate, espérate Casi me caigo Espérate Todo lo que tengo que hacer Es un pequeño salto de fe Si tuviera fe Con un grano de motaza Ahí sí no sé cómo voy a llegar Ahí no tiene sentido Mi nombre es Peter Parker Y yo araño No, espérate, espérate, espérate Espérate No, amigo Ok, no Regrésame, regrésame, regrésame Ya no confío en ti Pero qué basura bro Que me hacen regresar hasta acá Nah, amigo Póngamela más fácil Le voy a decir a mis hijos Que este era el Amazing Spider-Man Del Playstation 5 Sí No, no lo voy a lograr Salta Eso Miren esta, miren esta, miren esta Ok, no Eso ¿Qué es lo que estás haciendo, pequeño amigo? Oh, Dios No, amigo No era así No era así, amigo No, no Yo creo que sé Qué es lo que tengo que hacer Pero es que No sé si en serio va a funcionar Ok, ok Ahorita les voy a explicar Lo que creo que va a pasar Voy a saltar hacia allá Ok Y Y Me voy a guindar Pero me voy a guindar en la corta No en la larga Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto 3 2 3 2 1 No Ya sé por qué me dieron aburción Ahí está perfecto Ok, ok, ok Sí, sí, sí Casi la arreglo, casi la arreglo Pero espérate, espérate Súbete, 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 súbete Está la puta hija de araña Vamos Ok, la arregla ¿Cómo? ¿Pero por qué se fue el retroceso? Yo soy el vigilante de esta ciudad Me caen mal los juegos que no me ofrecen Robux para esquipearme el nivel, bro Pinches juegos, ¿qué creen? Que me quiero pasar la misma parte por 7 horas Prefiero pagar ¿No quieren mi dinero? Perfectamente equilibrado Justo como lo quería Thanos, eh No, mira el punto blanco No, la verdad Mira, aprende, mira, aprende Mira, aprende, mira, aprende Ok, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Ahora apúntenlo en sus cuadernos Ok ¿Me columpio? No ¿Me columpio? No ¡Ay, bro! Es que esto es imposible, bro ¿Quién creó esta madre? Esta cosa es del diablo Creo que sé lo que tengo que hacer Ok, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Ay, oh, ah! ¡Ay, oh, ah! Ustedes nunca me hacen caso, bro A ver Ah, bueno Ok Escúchame bien, universo Estoy listo para todo lo que me tienes en la cara ¡No! Ya no Amigo, me puse a ver otros videos de YouTube Y literalmente nadie ha llegado tan lejos como yo O sea ¿Para qué hacen videos de YouTube Si se quedan atascados en lugares más tontos que yo? Pero bueno, gente Si llegaron a este punto Honestamente No sé cómo lograrlo Me rindo Aún así, si llegaron a este punto Comenten Pero qué bonita arañita Y les regalar un corazón a los primeros 100 que lo comenten Pero bueno, ahora sí Yo soy Omenazo Y nos vemos en la próxima Eh, comenten, bye Todo esto pasó en la plataforma morada Link en la descripción